El Tigo Arquivo 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 A ese año o son los mismos moros que los que jugamos ahorita wey o sea, el moro de abajo tiene nivel bajo, a ver como nos va Tecno Pesas a las Cobras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene más que uno por lo menos... ¡Toma! ¡Otro! Yo voy más o menos... No, ahora sí nos la van a pelar. Ok, sí, sí, sí. Me falta dos más para el UAV. Están del lado del domo, ¿no? No se están moviendo del domo, güey. Ahí están el domo. No, este... ¡Este! ¡No! ¡Ese es el A, güey! ¡Esta madre! Le subieron los puntos. Yo creo que para que lo jugaran o algo así. Ok, ya. Traigo otro UAV. Ahí va. Están saliendo del lado del... del búnker. ¡Aaah! ¡Me llevó a través del misil! ¡Ávame! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ya me viene el ataque de Energy! ¡Esta clase me está funcionando muy bien! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh! ¡Ya activa no! ¡Ese güey iba atrás de ti! ¡Ya te vi dónde estás! ¡Está rebeldó! Ok, estamos, vale. Va, 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 va. Sí, es algo del búnker. Toma, ya lo maté. Va, va a salir otro güey por acá. Está el UAV. Ah, estos güey ya... Ok, están saliendo abajo ya. Toma, buena bola, sí. Toma, ya lo maté. ¡Oh, güey! ¡Por atrás! Y me mató, salió atrás el bando. Ok, y 14-1, mató. Buena bola. Buena bola, güey. Buena bola, güey. Buena bola, güey. Buena bola, bichimatón. Sí, ese güey fue el que me mató, salió atrás ahí. ¡Gracias!